¿Qué es el Ollido del Logo? Es la senda del honor, que lo publicaste ya hace muchos años, ¿verdad? Hace ya muchos años, la senda del honor. Entonces, yo hablaba contigo el otro día de dos o tres ideas que quería traerte a colación respecto de lo que tú planteas que ha de ser el honor, como una senda y un camino de vida que te ayuda a construirte como persona. Entonces, me gustaba que el primer punto de partida que tenías, que el honor tenía un origen divino. Dios como origen y fin del honor. Esa es una primera idea que tú desarrollas. Y a partir de ahí, planteas que el honor es un camino de provecho, de poner tu vida en provecho, de hacer de tu vida algo provechoso. Y también decías que el honor era un camino de deber, donde ese provecho va unido íntimamente a la vida como deber. No tanto como un derecho, sino como un deber que desarrollas. Son ideas propias de esa senda del honor. Y luego también señalabas que en el honor siempre hay una victoria, por decirlo así, de lo suprasensible, sobre lo puramente mundano, terrenal, visceral. Y luego dabas, bueno, das muchas claves en el libro, pero yo señalaba aquí algunas claves de desarrollar ese camino del honor. Que es el vivir con sentido heroico, la alegría como una compañera propia de la fortaleza. No hay fortaleza sin alegría, ni alegría sin fortaleza. El gozo en el esfuerzo, en ese camino de honor, y el honor como un camino que exige lucha incesante. Por supuesto, todo esto puesto en una perspectiva en la que venías a decir que los tiempos que corren, pues precisamente, no invitan al desarrollo del honor, o en todo caso, invitan al desarrollo de un falso honor, de una falsa honra. Entonces aquí tenías, por ejemplo, Leo directamente, la raíz última del honor, como toda la realidad valiosa y que enriquece la vida humana, está en Dios. No habría honor si Dios no lo infundiera en el ser humano. El honor viene de Dios y hacia Dios se orienta. Esto como un punto ya de partida. Vaya, bueno, pues a partir de aquí, la verdad es que somos todos oídos. Lo que quieras comentarnos sobre todas estas ideas de tu libro, La senda del honor. Bueno, yo tengo que aclarar que no es, en ese libro yo no he expuesto lo que yo creo que es el honor. Exacto, me estaba dicho. Lo que es la humanidad ha considerado que es el honor, el valor que le ha dado la humanidad en las ciertas culturas. Lo que llamamos la doctrina tradicional o la tradición sacriente. La tradición universal, la senda del libro universal, ha considerado que es el honor. El honor, bien entendido, como un valor espiritual. Y entonces, bueno, ese enfoque concretamente referido a Dios, pues más bien de las tradiciones teístas, de la tradición hebrea, la tradición cristiana, etc. Si nos moviéramos en otra tradición más no teísta, como es el budismo, pues ahí podría ser un poco diferente. Esa expresión no valdría. Pero bueno, sí es que el honor, en la misma la Biblia, pues nos dice que Dios creó al hombre con honor. Además, lo diré en Kabot-Wahara, es decir, con honor y majestad. O sea, Dios creó al hombre con honor y majestad. Y con más honor incluso que los Elohim, o sea, que los ángeles o los dioses. Y entonces, pues esa naturaleza divina del honor, pues es una expresión de la naturaleza divina nuestra, de ese reino de los cielos que está dentro de nosotros, que es, ahí lo ha llegado el honor, cuando el honor está bien entendido. O sea, que es una, es un reflejo, bueno, lo dice un teólogo cristiano, un teólogo alemán, creo que es, que dice, no, Bruno, suizo, el honor es el reflejo que hay de la mirada con la que Dios te está mirando. O sea, esa estima que Dios tiene de ti, pues eso te rodea de una luminosidad. Bueno, lo que hay que aclarar es que, ya entrando en el campo simbólico, para que se entiendan mejor, es que el honor va ligado a unos conceptos simbólicos muy claros. Uno, el ser, otro, el orden, la luz y la rectitud. O sea, es toda cultura tradicional, cuando ha hablado del honor, pues ha hablado como una luminosidad de la interior del ser humano, como algo ligado al mundo del ser, ligado al orden también, si no hay orden. Y el orden es, como decía un filósofo católico italiano, lo shakka, es el orden del ser. O sea, cuando hablamos de la moral, etc., el bien, el mal, la verdad, la belleza, todo eso es el orden del ser. No es posible el honor en el caos, en una vida caótica, donde ese orden del ser no existe. Entonces está ligado a la luz, la luminosidad, está muy ligado simbólicamente a todo lo que es el mundo del sol, la idea del sol, el sol. Lo solar, como Dios es el sol eterno, el honor es como un reflejo, un rayo que penetra dentro de nosotros y eso nos hace resplandecer. Ahí te diría, mira, recordando un fragmento de tu libro, que dices que un rasgo fundamental de la conducta de la senda del honor, y tiene que ver con lo que decías, hecho con honor y majestad, Dios hacia el hombre con honor y majestad, dices que la actitud del hombre honorable es leal a su corona. Él es leal a que es rey de sí mismo, está llamado a ser su verdadero rey, su gobernante, pero eso implica una lealtad a esa corona que tienes dentro de ti, una lealtad de origen divino, y que te obliga, y lo dices así de una manera muy gráfica, te obliga a poner ante ti el modelo ideal de persona que deberías ser o que deberías llegar a ser. Te pones delante de ti un ideal de la persona que estás llamada a convertirte, y eso es lo que te pone en marcha en la senda del honor. Que es aquí donde después señalas que esa senda del honor que pone esa imagen ideal de ti te tiene que llevar a un camino de provecho y de deber. Tu vida tiene que ser provechosa, no puede ser un desprestigio, y tiene que estar movida por un sentido del deber respecto de ti mismo y de la acción que haces en el mundo. Ajá, perfecto. Bueno, el honor también, que no lo hemos dicho antes, tiene dos vertientes. Una, el honor como algo interno, es el honor que tú tienes, que además nadie puede ofender ese honor, nadie puede lesionarlo solo tú mismo. Pero luego hay la vertiente externa, social, es decir, que la sociedad te reconoce un cierto honor, tienes una honorabilidad, etcétera, eso también es importante, o sea, no se puede desconocer. Pero, el problema es cuando se le ha dado demasiada importancia a esa opinión que la sociedad tiene de ti, entonces eso ha llegado a unas aberraciones con el honor, en determinadas épocas, y por ejemplo, los famosos, bueno, en Francia fue un verdadero problema, los duelos de honor, es decir, que hasta tuvo que el rey intervenir, porque aquello era una verdadera epidemia de nobles que se matan porque uno ha ofendido al otro, entonces claro, eso, el honor, nadie puede ofender a tu honor, el honor es algo tan importante que no puede estar a merced de cualquier desgraciado con el que te encuentres, que te insulte por la calle, por ejemplo, el honor es algo mucho más importante, el honor íntimo, el honor profundo. Luego, el reflejo social, bueno, pues ahí ya sí, puede intervenir el derecho, la justicia, que te ofendan. Sí, pero hacia afuera, sobre todo, yo en el de tu libro lo que me planteas es, hacia afuera es una vida de provecho. Claro, claro, entonces es porque es, bueno, que también, claro, la sociedad puede ofender o no, en mi caso personal, por ejemplo, yo denuncié a la empresa donde trabajaba porque se había ofendido mi honor, como consecuencia de eso yo puedo ir a la empresa, pero claro, es que eso tiene su importancia jurídica, pero no es el honor que más me importa a mí que eso una empresa ni nadie puede ofenderla. Solo te la ofendes tú a ti mismo. Solo puedes pon tu, ejecutoria personal, con tu ejecutoria, que caigas en deshonor. Te rompes la corona, como dices, tú te quitas la corona. No eres, no has sido fiel a tu corona, no has sido fiel a la realeza que tú tienes, o sea, la lealtad al rey, primero es el honor, cuando si tienes verdadero o no, tiene que ser una lealtad al rey del universo, que es Dios, de cual viene tu reflejo de ese honor que tienes aquí, y como consecuencia que tú eres imagen de ese rey, tienes que respetar a ese rey que eres tú, que eres tú más alta personalidad, tu más alta figura personal. Tienes que ser muy consciente, tienes que ser fiel a ti mismo, fiel a lo que, bueno, en la tradición hindú se llama a tu esvadharma, tu ley personal. A tu ley personal. Esto más importante, un ser humano no puede traccionar su ley, que su ley va ligado a su dharma, bueno, también en la tradición hindú, dharma, la palabra dharma, que es el orden universal, es el orden religioso, incluso el dharma, el hinduismo, no se llama hinduismo, se llama... Sanatana dharma, la ley eterna. Es la ley eterna, y pues es el dharma, que es el universal, pero luego hay un dharma personal, que es el esvadharma, tu propio dharma, y a eso tienes que ser fiel, tienes que permanecer fiel. Fiel en el camino. Y eso va ligado a tu destino, tu vocación, lo que tú has venido a hacer en este mundo. Y eso te impone un deber, una misión. O sea, la vida entonces se valora como misión. Hoy día, desgraciadamente, la juventud, que es víctima de la situación en la que vivimos, pues empuja buscando la diversión. La vida se puede vivir como diversión, o bueno, como acumular dinero para divertirte, para vivir bien, o como misión. Hay una disyuntiva. ¿Cómo la quieres vivir? La vida de honor es la vida como misión, como tarea, como encomienda, como empresa. Exacto, como empresa, que es lo realmente fascinante y más, mucho más divertido. Como empresa, tienes un deber, primero, ante ti mismo, pero además, ante el universo, ante el futuro. Y en esa vía, en esa vía de elegir tu vida como misión y como tarea, tienes una ley interior. Es el Dharma interior, que te va a orientar, que es la concreción en tu persona de una ley universal. Y en el cumplimiento de esa ley, es donde se cumple tu destino, tu vocación, tu realización, tu lealtad a tu corona, tu honor, tu ser virtud, tu realización personal. Exacto. y eso va muy ligado a lo que tú decías antes, va ligado a la alegría. Cuando tú haces, eres fiel a tu destino, a tu deber, el deber, que es el Dharma. El Dharma es deber, sí, un deber personal, personal ante la comunidad, primero ante tu familia, ante los amigos, ante tu patria, y luego vas ampliándole ante la humanidad, ante el universo, porque tenemos un deber ante el cosmos, ante el universo, ante la naturaleza, para no destrozarla. Pues si eres fiel a todo eso, entonces tú te vas realizando personalmente. Y lo que es muy importante entonces lo que tú decías, es la relación con la alegría, porque entonces cuando estás haciendo tu visión personal, ¿qué has venido a hacer? Porque esa pregunta es la que tienes, ¿para qué he venido a esta vida? Esa es la pregunta más importante, una de las más matemáticas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué he nacido yo aquí? ¿Qué he venido a hacer? Entonces, te lo preguntas, la sabiduría te va a iluminar, y la sabiduría te va a decir, porque la tienes dentro y te va a hacer descubrir tu propia ley interior, pero pues tienes que abrirte la sabiduría, no inventártelo tú. Y entonces vas a encontrar pues el verdadero contento, la alegría de vivir. La alegría de vivir, porque, y esa alegría es un pavo ligada al sentimiento de dolor. El sentimiento de dolor produce, como es luz, es luminosidad, una alegría íntima. Es lo contrario del falso honor cuando se entiende mal, que va muy ligado al odio. Ahí, vamos, hemos visto, en Pakistán, etcétera, matanzas, o... O delitos de odio, crímenes de odio. Porque han violado a una hija o ese, se la matan, se la matan, se la matan, se la matan. Amor. Suenan casi igualmente, pero eso tiene un significado, simbólicamente, quiere decir que están íntimamente unidas. No puede haber honor donde no hay amor. Pero no puede haber amor donde no hay humor. Y no puede haber humor donde no hay amor a la realidad, amor a la vida, amor a ti mismo, porque amor a ti mismo es lo primero, como se dice en el famoso dicho popular, el amor bien entendido empieza con uno mismo. Sí, sí, sí. Una amiga mía me decía qué triste es eso, que el amor bien entendido empieza con uno mismo. Y yo digo, no, es que eso es el señor Daniel y el budismo. Tú no puedes querer a otros si no te quieres a ti mismo. Y el amor tiene una componente que es la compasión. Entonces hay que tener compasión de los demás, hay que tener compasión también de uno mismo. A ver si que uno, pues dentro de uno, está mal limitado, somos seres humanos, somos limitados. Ahora, eso venía lo que te quería comentar, que en ese dharma, en esa escena del honor que va desarrollando la doctrina tradicional, la sabiduría universal y que tú vas recogiendo en tu libro, te desvías en el camino. Porque evidentemente no naces ya siendo Obi-Wan Kenobi. Entonces tienes que seguir el camino y te vas desviando. Y es aquí donde, en esos desvíos, tú hablas del gozo en el esfuerzo, de la lucha incesante, del camino de conquista interior como un camino que te acompaña toda la vida, de la victoria de los suprasensibles sobre lo puramente material, como una parte de ese proceso de lucha interior. y a partir de aquí llegas a plantear, creo que es en el apartado ya final del libro, donde llegas a plantear la vida misma como una cosa heroica. Dice, estamos llamados a ser héroes. Para vivir con honor hay que vivir con sentimiento heroico. Nuestra vida cotidiana, la de todos y cada uno de nosotros, exige una actitud heroica en la afirmación de nosotros mismos y de los grandes valores. Sí, el honor es exigente, o sea, nos exige, nos exige mucho, porque el honor, después de todo, es la luz, la luminosidad de nuestra personalidad metafísica, nuestro yo más profundo, nuestro yo real, que tiene que vencer al ego, al ego, que es el yo falso, el yo mentiroso, el yo mezquino, el yo pequeño, es el mezquino, que va a lo suyo, entonces, sin embargo, nuestro yo real, que es el yo real entendido en las dos palabras de la palabra real, el yo regio, que es nuestro relojado, el yo, y el real, el sentido de verdadero, el otro es el falso, pero es que normalmente ese ego, ese yo falso, es el que nos domina, entonces, pues, apaga y nos va diciendo, eso son tonterías filosóficas, mira, de eso tú vete a lo tuyo, entonces, claro, es muy normal que el ego, porque el ego es muy poderoso, muy inteligente, es un astuto, muy astuto, nos engaña, y nos hace creer, mira, tú mirate de esas cosas, tú ganas dinero, diviértete, esos son pamplinas filosóficas, todo eso, no, el honor entonces lo que hace es que, cuando hace el sentimiento del honor, te dice, ojo, Pedro o Antonio, no vayas por ahí, tú tienes una meta, muy superior, una ley, tienes un deber, que además es el que te va a dar la felicidad, tienes una misión que cumplir, que has venido a nuestra vida, todo, entonces, eso supone una acción heroica, que la acción heroica, quiere decir, el heroísmo de realizar valores en la vida, pero es una cosa mucho más sencilla de lo que parece, es decir, la verdad, el bien, la belleza, la lealtad, la amistad, la sinceridad, pues todo eso, el afirmar todos esos valores, que además lo van a irradiar, en el entorno en el que vives, eso es el verdadero heroísmo, no, no hay, bueno, el heroísmo de dar la vida, dar la vida por los demás, pero no dar la muerte, sino dar la vida, la muerte no es necesario, son casos muy excepcionales, es decir, es más duro y más difícil a veces dar la vida, que dar la vida, es decir, que tú das tu tiempo, como se llama un bien, la línea del tramo, das lo que tú haces, lo que tienes, pero sobre todo, lo más importante, lo que tú eres, que es lo que las personas misiales están pidiendo, sabe lo que tú eres, como ejemplo, con una idea que hablamos contigo la última vez que estuviste aquí, cuando hablamos de la lucha con el dragón, y que nos pusimos demasiado filosóficos, no, no, pero estuvo muy bien porque decías como que era la lucha entre el yo real y el yo falso, el dragón como símbolo de ese yo falso, y el héroe que derrota al dragón como símbolo del yo real, y en esa lucha interior cifrabas el argumento de la vida, entonces el honor como una herramienta o palanca para cumplir con esa lucha, que es el argumento de la vida, de ser el yo verdadero que tienes dentro, aunque te desvíes, siempre sin perder el rumbo, con una idea que me ha gustado, que has dicho, el yo verdadero es el que cuando te desvias te dice, por ahí, hay una ley que se dice. Claro, lo que pasa es que el ego lo que hace, la vida del hombre ordinario, es la sepulta, la sepulta, y dice, no existe, es porque es un usurpador, entonces derroca al verdadero rey, dice, no, aquí el único rey que hay soy yo, a veces es un tirano, el ego es un tirano, un déspota, y cuando domina a un ser humano, no destruye, destruye su vida, en realidad, destruye su vida, estamos hartos de ver personas, con individuos que están totalmente arruinados, su vida está arruinada, son seres derrotados, seres con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento, y porque se han cerrado el camino de la verdadera felicidad, del gozo, de la libertad, que es el camino del movimiento de tu deber, que es donde, entonces, tu honor va a irradiar, y es más, y los demás lo van a reconocer, van a reconocer a una persona adorable, ha dicho, el camino del gozo, el camino de la libertad, es el camino del cumplimiento con el deber, que es al mismo tiempo, entiendes, de la vocación, el destino, de la misión, claro, aquí tienes una frase, que se pone una inmolación, es decir, tú te inmolas, en tu tarea, pero además, con alegría, con alegría y con gusto, porque haces lo que realmente te gusta hacer, claro, aquí tienes una frase, que va en esta línea, que dices, hablando del camino heroico, y de la senda del honor, y de esa entrega al deber, dices, afirmación de la vida, con todos los riesgos, peligros, sacrificios, y sin sabores, que esta conlleva, sin miedo, con una disponibilidad total, a lo que el destino de nosotros reclame, disponibilidad total, a lo que el destino de nosotros reclame, estás entregado a tu tarea, a tu destino, a tu pa mierda, sin miedo, yo es una norma que aprendí, de Gabriel Marcel, pero no quiero ser contrar antes, estar siempre disponible, y ya he asumido para mi vida, es decir, estar siempre, las personas que me conocen saben, que ellos, que pueden llamar en algún momento, si me dicen, si necesita, estoy siempre disponible, dejo de hacer lo que estoy haciendo, siempre y cuando, si estoy en un hospital, estoy encerrado allí, pues, no, hasta que no me deje salir, no puedo, pero, pero si estaré disponible, para, incluso si me permite, que ya tenga una visita allí, pues, le voy a atender, entonces, esa disponibilidad, además, tú vives en estado de, esté dispuesto siempre, a la tarea, siempre, a lo que me llame, lo más importante, muchas veces, lo que vamos buscando en la vida, a veces vamos buscando una cosa, y no resulta tan interesante, ni tan bueno para nosotros, como de repente, cosas que nos vienen, que el destino nos trae, que a veces, es un verdadero bofetón, un pequeño fracaso, pero eso muchas veces, que el destino nos trae, porque ese destino, con mayúscula, es la providencia, que te va diciendo, estabas, ibas por el camino equivocado, este es tu camino, y entonces, eso suele ser mucho más interesante, eso he repetido a muchos jóvenes, en Europa, cuando he hablado con ellos, porque dicen, bueno, es que eso a mí no me interesa mucho, el trabajo y tal, pero es que hay veces, el trabajo de la vida te impone, vas a aprender mucho más, que la afición que tú tenías, que ibas buscando. Claro, tú invitas incluso, el destino, a escuchar, las señales que la vida te va diciendo, métete aquí. Siempre con una actitud, de pura escucha, escucha, porque Dios, nos está hablando contiguamente, lo que pasa es que nosotros no escuchamos, Dios, la vida, la vida como tú escuchas, la providencia, la providencia, es la, el principio, lo absoluto, nos está hablando, pero nosotros no escuchamos, porque el ego no nos dice, tú no hagas nada de eso, porque el ego, es que nos quiere encerrar, nos quiere tener encerrados, nos quiere tener prisioneros, pero el abrirse, el escuchar, a la voz, de lo que nos dicen los demás, toda la realidad, y yo lo he repetido continuamente, porque además estoy recogiendo el mensaje de un psicólogo francés, que decía, la vida humana, es una vida continua de relación, estamos en el crecimiento de mensajes, y enviando mensajes, entonces tenemos que estar muy abiertos, para ver ese mensaje que nos llega, los demás, con los que convivimos, nos están mandando unos mensajes determinados, a veces sin decirlo, la realidad en la que vivimos también nos está hablando, pero tenemos que escucharla, entonces si la escuchamos, resulta que nuestra vida, vamos a ver, y seguimos la vía, la vía, la senda del honor, se va a convertir en una verdadera obra de arte, porque nos convertimos en verdaderos artistas, ¿artistas de qué? Artistas de la vida, artistas del ser, y vamos buscando, vamos, no lo vamos buscando, pero la vida nos lo va enseñando, vamos desarrollando, y vamos desarrollando, decía Ananda Kumaraswami, que es un gran maestro, decía, todo ser humano, que no sea un golgazán, y un parásito, es, a ponerse de cuenta, un artista, con su trabajo, normal y corriente, lo que esté haciendo, entonces esa obra de arte, pues es la que el honor muchas veces te indica, tienes que hacer bien, con excelencia tu trabajo, en el caso de este libro, por ejemplo, te puedo decir, aquí, puede haber un ejemplo de eso, yo hice este libro, pero la primera versión que yo di, lo di a la imprenta, y ya estaba terminado, y ahí iba a salir, publicado, pero yo entonces lo empecé, porque tenía que leer las pruebas, eran las pruebas, y quedé horrorizado de lo mal escrito que estaba, era un libro de unas 150 páginas, y dije, ¿quién ha escrito esta porquería? y entonces, dije, hay que hacer otra vez de nuevo, y ahora pues alguno tiene un libro, de unas 300 páginas, claro, me dicen, ojo, es que esto ya está hecho, este trabajo hay que probarlo, al hacer otra vez un libro, que además, bueno, había que hacerlo corriendo para la feria del libro, yo lo hice demasiado precipitado, probablemente pensando, con una cierta soberbia, esto yo lo hago, esto es facilísimo, se hace así, se escribe, y luego, claro, que yo he horrorizado de lo mal escrito que estaba, digo, esto no es presentable, esto va a redundar en contra del mío, ¿no? Entonces, hay que hacerlo mejor, eso va a costar un millón de pesetas más, digo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues es que, hay que hacerlo, es decir, yo no puedo entregar esto, no es digno, este trabajo no es digno, no está bien hecho, hay que buscar la excelencia siempre en lo que se hace, y se ha ido este libro, entonces, una velocidad tremenda, y lo curioso es que entonces, este libro me fue saliendo como solo, o sea, yo me, creo, tengo una inspiración, este libro me fue como inspirado, porque digo, ¿cómo lo puedes hacer tan rápido? Es que había que hacerlo con una realidad tremenda, y pues me salieron poesías, cosa que yo, yo no he escrito nunca poesías, me decía un amigo, oye, si me has dicho qué autor es, quien ha escrito esta poesía, ¿de quién es? No se me ocurre la poesía. Pues mía, yo no sabía que tú eres poeta, y yo tampoco, pero, y muchas veces cuando lo veo, digo, ¿cómo pude yo escribir esto? Pero claro, que es por el afán de excelencia, de hacer algo, de cumplir bien tu deber, es decir, yo no puedo entregar, y me decía un amigo, esto es muy exigente contigo mismo, no, no, digo, es que esto no es presentable, hay que hacer una obra bien hecha, entonces, cuando yo tenga una obra que ya veo que está bien hecha, lo voy a tentar sus deficiencias siempre, pero, el que sea digna, la entrego a la inventa, que me va a costar, porque tengo que pagar mucho más dinero, ¿qué le vamos a hacer? Es mi deber, pues haberlo hecho mejor antes, y eso en la vida me va a pasar muchas veces, piensa mejor, hay un proverbio holandés, que dice, primero pensar, primero actuar, después pensar ha llevado muchos al pesar, pues, primero hay que pensar bien, hay que hacer bien las cosas, no con precipitación, ni con soberbia, con humildad, para dar una buena obra, porque hay que dar un buen trabajo a la sociedad en la que vivimos. Esto conecta ya casi si quieres para cerrar, con una frase que tienes aquí, que yo creo que sirve de colofón a esto, dice, eres un héroe en potencia, sé lo de hecho, de forma real y efectiva, ¿cómo? haciendo de tu vida una gran empresa al servicio del bien, la verdad y la belleza. ¿Pues ahora se puede decir? Claro, si haces así, y siempre guiándote por las dos grandes ejes de la vida, que son la sabiduría, que es muy importante, hoy día eso se habla poco, y el amor, son los dos ejes que mantienen la vida, además son los dos aspectos, digamos, de la divinidad, el sol eterno, el sol divino, es luz, sabiduría, y calor, amor, y entonces pues guiándose por eso, entonces, al servicio de la verdad, el bien y la belleza, que en realidad es al servicio de ti mismo, de tu sí mismo más profundo, estás realizando, lo que se llama Ramana Maharshi, el gran maestro de la India, en realidad todo eso es un autoservicio, estás sirviendo a ti mismo, porque estás sirviendo al self, el self, o el self, al sí mismo, al sí mismo, que es la divinidad presente dentro de ti, y ese servicio, es el que realmente importa, y entonces ese servicio, que es un servicio hacia ti, hacia lo más profundo de ti mismo, se redunda en un servicio, a la realidad universal, en todas sus manifestaciones, en todos los seres, estás al servicio de todos los seres, y te sabes, saber que estás al servicio de, es lo que te da más libertad, te da más divinidad, te da más honor. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, es un placer volver a ti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.